Música 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 ni mora, eso es un vero, ah. Besan de los hijos y señalados, ya por ahora y curamos con emoción. Mita, que fue el héroe, senten, ma y paga pescada, te gustan, decimos vacación. Mita, que fue el héroe, senten, ma y paga pescada, yo llegué un día ayer con solas, sin total o imán de cuadernos y versiones la marca donde recuerdo la. Mita, que fue el héroe, senten, ma y paga pescada, es quien es por ahora y curaku, Woo-la, Juan, y de Coja es, el héroe está vando con gana, que fue el héroe 일단 le gustan, y, amén de accommodations. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hace ricos de cumbaguar y se mongol en mi vida esta mañana Podemos cariño en el destino, ningún distinto como yo en mi Se conoce en el aire a su pibos, ando otro que te divertí Pero más icono de remediata, sin señalado a bajar Hace ricos antes que en Arecairo, que se rende de más lugar Con bambas en de copi y blanco, pero a saboy ya que es el amor Hay fructado de pato cobo, ya hoy me gaisa maña momo Con ambas en mi goja, en mi mente, gusta mi grande que ya no Hace ricos de cumbaguar y se mongol en mi vida esta mañana se mande de recor Música 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 Felicidades, Felicidades 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 Felicidades, felicidades, agradecerán de veces en mí Este día voy a querer con el santo garante, no hay que irse de menos en mí Felicidades, felicidades, agradecerán de veces en mí Este día voy a querer con el santo garante, no hay que irse de menos en mí Felicidades, felicidades, agradecerán de veces en mí Felicidades, felicidades, agradecerán de veces en mí Felicidades, felicidades, agradecerán de veces en mí Música Yo iba a un pellebo y tú Manébora y tú nace y delante y gozada ¿Qué triste mi vida cuando estás lejos de ti? Hoy largas son las horas hoy que ya no estás aquí No encuentro ni un consuelo para calmar mi calor Te pido que mereces para calmar mi dolor No encuentro ni un consuelo para calmar mi calor Te pido que mereces para calmar mi dolor Tal vez algún día vuelva a mi corazón La dicha del ayer y la dulzura de tu amor Entonces vida mía no habrás pena ni dolor Será siempre mi vida la reina de mi pasión Entonces vida mía no habrás pena ni dolor Será siempre mi vida la reina de mi pasión No encuentro ni un consuelo para calmar mi dolor